Me digas que no es que te cojo y te mato te lo juro te cojo y te mato Este es Sebas No, 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 yo prefiero a Sebas Hola, hola Hola, hola ¿Qué tal? ¿Quieres jugar con Immortals? No lo asustéis, tío, ya, por favor A mí ya se ha citado amistad No, 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 no se es que luego empezáis a trollear ni nada, ¿no? Pero ¿cómo vas a trollear? Yo sí, pero mira, aunque trolleemos Mira, aunque trolleemos, te vas a aparecer Bueno, yo no, pero lo que me importa, te van a aparecer dioses No te preocupes, chaval Hola, hola, hola ¿Cómo vamos, cómo vamos, panas? Hostia, si no vais a trollear, yo he encantado de jugar con vosotros ¿Eres hombre o mujer? Hombre, hombre ¿Eres un hombre? Tú dilo, pero tú no como grave Tú ponte un asaje, por favor Si nos toca cualquier mapa, tú ponte un asaje Y vas volando, ¿vale? Tú pones murito, geleas Que pones pezlows en el suelito Pup, 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 y ya está, ¿vale? Se lo dice como a mi primo de dos años Escúchame Vaya mierda, tío, Madrid Espérate, tú de dónde eres Vas a escuchar el libro de tu canción favorita Vale, te digo una cosa Madrid está súper sobrevalorado Andalucía es la mejor tierra de esta Oh, que tú conforto Muy bien, Tommy Muy bien, Tommy Te dejo vivir en mi casa Te echamos de aquí, bro Tommy, tú sigue así Que te calles, que no tenéis playa Bro, 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 Tommy Tommy, ahora estamos de chill Pero luego cuando empiezo el game Y te pongas a anunciarle todo a todos Te vamos a querer todos pagar un puñalado Tomi, eres el mejor, tío Mira, le vas a fallar todo Tío, tú te vas a caer al Tommy Es una bestia Tommy, Tommy, cu... Pulsar para hablar, porfa No, si no, nos da igual, bro No, cabrón No, me vas a puchar en doble, si no Vamos a entrar, Tommy, entre, Tommy Ah, no Pero cabrones, avisar que hay uno No me jodas, eh ¿Y yo? ¿Y yo? Muy falso, muy falso Buena, Maca Le da una skin, bro Está siendo un poco cómodo Bueno, pues le dejo al pobre Quedaría solo por ahí A dormir Leng, leng, leng Ah, no, es que... ¡Qué buena! No, Infopope Market Madre, tío ¿Te flasheas? Buena Qué buenos sois Operator aquí, si llegáis No, no, no Ya, chaval, eh Pero... No, no, no Yo no me he na... Yo no me he na... Vamos, vamos, vamos Buenísima Vamos, eh... A split, A split Está aquí en mi B, ¿no? Sí, sí, sí Me acaban de romper el trampa, na ¡Close, close, close! Buena, le da one ¡Qué filipollas soy, tío! Soy vaquín, pide de aquí Cuidado, jeve No, cuidado, me he na... Ya sea, cuidado, me he na... Muy buen dato Gracias por la suda, me lo... Se me ha suscrito el carmelillo No, no me... O sea, es que... Yo no puedo, tío, yo no puedo Me cachis, me cachis En plata yo no soy así Estoy quedando fatal Tío Tío, me cachis en los mengues, tío Me cachis en las monas serenas, Tommy No te preocupes, tío Todos cometemos errores Todos cometemos errores, Tommy No te preocupes Mira a Macarrolli, tío, aquí está Errori ¿Llevar cuatro Operators? No, no Flash 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 No aguanta, po- Una de Maca Medio No, no lo hagas Pero... Encargando Flash 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 Lo tengo aquí, chicos Ya voy, ya voy, está Mejé Es Vienen, vienen, vienen Hostia Tommy está en su prime chicos Buen equipo Ahí, 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 no, no, derecha Tú eres muy malo, muy malo No, 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 tú eres muy malo Audio Es que no escucho Audio Vamos GG chicos Cura, curame, cura No, no, no Ha sido alto Se la rodea, se la rodea Muy buena, tío Vamos a dar 12 puntos, pero bueno, por lo menos Ya estoy, gente Entonces, ¿qué hacemos Tommy? ¿Cómo lo hacemos? Eh, a ver, eh, yo tengo una cuenta He probado, la tengo, imagínate No, que la gané de un sorteo Ah, la gané de un sorteo ¿De quién? O sea, el sorteo de quién era De... no, no, o sea, es... de... es como una empresa que vende cuentas de valor Bueno, 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 bueno Muy bien Haciendo cosas ilegales Tommy, eh La vida, ¿no? No, no No, no, no ¡Gracias!